Hola chatos, ¿cómo están? En este video vamos a ver unas fotos familiares Pues no de menor a mayor porque quiero variar No sé si me contendrán en esa parte, pero espero que me entiendan Pues antes de empezar voy a aclarar una cosa También voy a ordenar eso de cómo fue el inicio de mi familia No solo voy a mostrar fotos de cuando yo era pequeño Sino también cómo fue unos momentos de mi familia En fotografías antiguas Hoy viene el tema Comencemos con el video Este soy yo cuando yo era pequeño Pues esta foto fue tomada aproximadamente en el año 2007 Oh por Dios, qué linda memoria Incluso hasta yo me veo muy galán desde muy pequeño Igualito, ¿no? Vea Muy bien, continuamos con la siguiente foto Esta foto, no sé si yo estoy ahí porque casi no me acuerdo muy bien de lo de mi familia Como ya lo dije en el video del Asperger, no soy tan social Pero intento ser social Bueno, ahora describamos la siguiente foto Esta foto es un poco antigua Yo no sé si me acuerdo bien de esto Pero fue tomada como en el 2006, 2007 Bueno, aquí están como que mi mamá, mis tíos, mis primas, mi tía No, la verdad no me acuerdo muy bien de esta foto Así que mejor vamos con la siguiente Estamos buscando Estamos buscando Estamos buscando Estamos buscando Dos mil años más tarde Estamos buscando Estamos buscando ¡Cállate, mierda! Y bueno, esta foto es un poco fuerte porque ahí se muestra que están pelando un... Bueno, un cerdo Esta es mi mamá Este soy yo cuando yo era pequeño Ya tú sabes Esta foto es donde está la primera comunión mía Intenten encontrarme en esta foto Escriban en los comentarios si acertaron cuál de todos soy yo Para que vean, hay cuatro opciones Las cuales son La uno, la dos, la tres o la cuatro Y hagamos una cosa Aceptan este acertijo Y yo les doy un saludo Dame un trato Muy bien Esta es mi tía Cuando yo era más pequeña Ahí tiene un peluchito Ahí con una camisa azul Soliendo la cámara Bueno, la verdad no sé Bueno, aquí está una donde está mi mamá Mi tía Y Martín Un lobo siberiano que tenía mi familia cuando... Ellos tenían a Martín cuando yo no existía Muy bien Aquí está mi mamá Con mis primas Con mis primas Y mi tía Y mi tía Cuando ellas eran más jóvenes Puede que con el reflejo no se alcanza a ver Pero el vestido rojo es mi mamá Cuando era más joven Esta foto casi no me acuerdo de esto Así que mejor no digo nada Esta es mi tía Cuando estaba en el monopatín Aquí estoy yo Con mi mamá Mi abuelito Mi tía Y mi abuelita Exactamente Esta fotito Esto es cuando yo le cantaba a mi abuelita en su cumpleaños Con una guitarra Que... La verdad yo no sé qué se hizo Y aquí es cuando estaba en el zoológico con mi tía A mí me pueden ver más grande Bueno, en ese entonces era muy enanito No tan alto como ahorita mismo Era día de Halloween Y... A mi familia no les quedó de otra más Que disfrazarme de chino Bueno, sigamos con otra foto Aquí está mi mamá con mis dos primas No quiero decir el nombre de mis primas Solamente para protegerlas Lo siento chicos Bueno, ahora vamos con la siguiente foto Aquí está una foto donde Mi tía iba en bicicleta Por el barrio donde yo vivía antes Y aquí es donde mi mamá estaba embarazada Aproximadamente en el 2004 Aunque yo parezca de 16 Recuerden que yo tengo 13 años ¿Lo recuerdan? Muy bien Aquí está una de mis primas con mi madre Cuando mi madre cumplía 15 años Este soy yo cuando yo era más pequeño con mi madre Aquí estoy con mi tía cuando yo tenía Cuando yo cumplía unos... Creo que unos... Dos años creo yo Ah no, yo creo que un año Y esta es mi prima cuando ella era más joven Y cuando yo era más pequeño también Bueno, aquí es cuando yo iba con mi bisabuelo... Con mi bisabuelo en el carro Vean, aquí hay una foto que sinceramente me da mucha vergüenza Pero vean, aquí estoy con el viejo celular de mi madre Cuando yo era pequeño y mi madre cargándome Yo no sé por qué hice cara de diablo ahí Aquí está una fotito que... No sé si yo me acuerde mucho de ella, pero... No, yo creo que no me acuerdo, pero... Aquí están mis dos tías juntas Cuando ellas eran más pequeñas Muy bien, aquí está una foto mía cuando yo era más bebé Ahí me veía un poco gordito, pero eso es lo de menos Bueno, aquí está la otra foto donde mi abuelita está cargándome Sobre todo dos Yo era muy guapo en ese entonces Y todavía lo sigo siendo Aquí está mi mamá con mis primas cuando... Cuando... Imagínese Imagínese lo antigua que debe ser esta foto En ese entonces ni siquiera había nacido Antigua, ¿no es cierto? Esta es la última que encontré, Bea Aquí está una reunión familiar con mis tías No quiero mencionar más fotos de mis familiares o de mí Porque son muchísimas Y las nombro todas, todas en un santiamén Entre comillas No vaya a terminar nunca Bueno, chatos, espero que les haya gustado este video Espero que hayan conocido un poco más sobre mi familia Así que si les gustó no olviden suscribirse a mi canal Y activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video Denle like y compartan este video Espero que les haya gustado Hasta luego, chatos ¡Gracias!